Comenzaremos con el ejercicio 37. Este está en la página 189 de su libro. Dice la empresa Transporte Camino Seguro posee varios camiones usados para cargar piedra molida para proyectos de carreteras en el municipio. El contratista de carreteras para quien trabaja le ha dado el programa de la semana siguiente. Calcule el costo óptimo del transporte. Tenemos un cuadro donde está el proyecto, las necesidades semanales, cargas de camión, planta, la disponibilidad semanal y otro cuadro donde tenemos los costos de distribución de cada planta a cada proyecto. Este es un ejercicio del modelo de transporte. ¿Qué métodos vamos a usar para darle solución? ¿El método de esquina no es perlita, el de mínimo costo y el de boberto? No. Si se dan cuenta en este ejercicio nos dice calcule el costo óptimo del transporte. Ya se debe realizar el método de boberto con pasos secuenciales. Sí, así es, muy bien. Vamos a realizar lo que es pasos secuenciales para obtener el programa óptimo, pero para realizar este método necesitamos una base, un programa factible base. Y, de los tres métodos para programas factible que tenemos, que es el de esquina noroeste, el de mínimo costo y el de boberto, el más recomendado para utilizar pasos secuenciales es el método de boberto. Por eso es que, en este caso, vamos a utilizar el método de boberto y pasos secuenciales. Si nos pidieran un programa factible o un programa donde obtengamos el mínimo costo, entonces ahí sí tendríamos que realizar los tres métodos para programas factibles, que serían el de esquina noroeste, el mínimo costo y el de boberto. Si nos pidieran recomendar un programa factible o recomendar el programa con el menor costo. Buenas noches, ¿podría repetirle? Disculpe, que no escuché muy bien. Bueno, ponga atención, por favor. Si nos pidieran recomendar un programa factible o encontrar un programa con el menor costo, entonces ahí tendríamos que realizar los tres métodos para programas factibles, que es el de esquina noroeste, el mínimo costo y el de boberto. Si, además de eso, en el ejercicio nos pide realizar una evaluación de ese programa, esa evaluación va a ser pasos secuenciales, y con pasos secuenciales se va a encontrar el programa OP. En este caso, solo nos pide el costo OP. Por lo tanto, solo vamos a trabajar boberto y paso secuenciales. ¿Y si es factible era lo contrario? Sí, ahí realizan los tres métodos, que es factible. Si solo les pidieran el factible, serían solo esos tres métodos, pero si adicional... Si adicional les pidieran realizar una evaluación de ese programa o encontrar el óptimo, entonces también se haría pasos secuenciales. Ok, está bien, licencia. Gracias. Bueno, está bien. Me di cuenta que a muchos les faltó realizar el método de pasos secuenciales cuando trabajaron la hoja de trabajo OP. Solo realizaron los tres métodos para programas factibles, pero les faltó el de paso secuencial. Ahí todos los ejercicios, los cinco ejercicios de la hoja, les pedían paso secuencial. Porque les pedían una evaluación de ese programa factible. Entonces tenían que hacer pasos secuenciales. Y a muchos les faltó, entonces tengan mucho cuidado con lo que les está pidiendo el ejercicio. Bueno, entonces para darle solución a este ejercicio, empezamos con el objetivo, siempre en estos casos va a ser minimizar costos. Entonces, vamos a comprobar si el ejercicio es homogéneo. Tenemos que sumar las demandas y sumar las ofertas y nos tiene que dar el mismo resultado para que sea homogéneo. Entonces, sumamos los orígenes. En este caso, el origen va a ser las disponibilidades que tenemos en cada planta. Las plantas de Zacatepeque, Chimaltenango, San Cristóbal. Las disponibilidades van a ser el origen. Esta va a ser la oferta. Entonces, 65 más 75 más 45 nos da un total de 185. Ahora sumamos el destino que van a ser las necesidades que tiene cada proyecto, la demanda de cada proyecto. Entonces, es 40 más 75 más 50 igual a 165. Si vemos, no tenemos resultados iguales. Este ejercicio no es homogéneo. En la teoría nos dice que cuando el origen se hace necesario un origen ficticio, cuando la oferta es menor a la demanda. Y se hace necesario un destino ficticio cuando la demanda es menor a la oferta. En este caso, la demanda que tenemos es menor a la oferta. Por lo tanto, se hace necesario un destino ficticio. La cantidad que vamos a poner en este destino ficticio va a ser la diferencia entre el origen y el destino, entre la oferta y la demanda. Ya con esto, entonces, vamos a construir la matriz de origen y el destino. Vemos aquí, tenemos de Zacatepeque, Chimatenango, San Cristóbal, en las filas, que son las ofertas. En las columnas tenemos las demandas, que son el roble, la joya, la loma y el destino ficticio que tenemos que agregar. Se agregó esta columna con una demanda de 20. Adentro de esta matriz tenemos los costos de cada origen a cada destino. Con esto, entonces, ya podemos proceder a darle solución a este método. Para empezar, tenemos que calcular una multa o penalización. Para esto, tenemos que localizar en cada fila y en cada columna los dos menores costos y restarse entre ellos. Los costos que son ceros, esos no se van a tomar en cuenta. Entonces, comencemos. La primera multa, vamos a comenzar con las columnas. Para el roble, en esta columna localizamos los dos menores costos. Serían 60 y 45. Si se dan cuenta, aquí hay 2.45, pero no podemos restarlos entre ellos. Entonces, tomamos uno del 45 y el otro costo, que sería 60. 60 menos 45 nos da 15. La multa para el roble sería 15. Nos vamos para la joya. En esta columna, los dos menores costos serían 30 y 25. Restamos 30 menos 25. Y el costo sería, perdón, la multa sería 5. Para la loma, los dos menores costos serían 50 y 35. Los restamos y nos da una multa de 15. Para la columna ficticia, todos sus costos son ceros. Aquí no vamos a tener multa. Ahora vamos a las filas, a las ofertas. Empecemos con Zacatepeque. En esta fila, los dos menores costos serían 35 y 30. 35 menos 30 en la multa sería de 5. Para Chimaltenango, los dos menores costos serían 70 y 60. 70 menos 60 da una multa de 10. Para San Cristóbal, los dos menores costos serían 45 y 25. 45 menos 25 nos da una multa de 20. Ahora que ya tenemos las multas para cada fila y para cada columna, vamos a identificar la multa mayor. ¿Cuál sería la multa mayor aquí? 20, ¿no? Ajá, 20. Así es. Ahora, vemos dónde está esta multa mayor. En su posición, en este caso es una fila. En esta fila vamos a identificar el menor costo que no sea cero. Entonces, ¿cuál sería el menor costo en esta fila? 25. 25, así es. Entonces, en esta celda, donde está el 25, vamos a asignar una cantidad. Ya sea para agotar la oferta, ya sea para agotar la oferta o satisfacer la demanda. Entonces, vemos que de oferta tenemos 45 y la demanda 75. Entonces, asignamos la cantidad menor. En este caso, sería 45. Al asignar 45, vemos que agotamos la oferta de San Cristóbal. Entonces, cancelamos las demás celdas de esta fila. Ya no vamos a poder asignar en estas celdas. Ya teniendo esto, ahora vamos a ajustar las cantidades de la demanda y la oferta. En la demanda, el roble, todavía tenemos 40. En la joya, había un total de 75, pero ya asignamos 45. Por lo tanto, restamos 75 menos 45 y nos queda una demanda de 30 todavía para satisfacer. En la loma, todavía tenemos 50. La columna ficticia, 20. Vamos con las ofertas. Para Zacatepeque, tenemos a un 65. Para Chimaltenango, tenemos a un 75. En San Cristóbal, ya agotamos la oferta, por lo tanto, ponemos C. Después de ajustar la demanda y la oferta, vamos a calcular nuevamente una multa. Esta nueva multa se va a calcular con solo las celdas de descubierta. Ya los costos donde hay asignación o donde está cancelada la celda ya no se toman en cuenta. Vamos con la multa del roble. Tenemos 60 menos 45, nos da 5. La joya, 70 menos 30, tenemos una multa de 40. En la loma, tenemos 75 menos 35, nos da una multa de 40. Ficticio, no tenemos multa. En las filas para Zacatepeque, están todas descubiertas, por lo tanto, 35 menos 30, 5, sigo siendo la multa. Para Chimaltenango, 70 menos 60, 10 es la multa. En San Cristóbal ya no tenemos, ya no tomamos en cuenta esta fila. Entonces, entre las multas que tenemos ahora, vamos a identificar cuál es la mayor. Si nos damos cuenta, la mayor sería 40. Pero tenemos 2 con esta cantidad, tenemos 2, 40. Cuando nos topemos con esta situación, ustedes van a elegir cuál van a tomar en esta asignación. Cualquiera de las dos pueden tomar. En este caso, vamos a tomar este 40 de la columna de la joya. Ahora, en la posición de esta multa, en esta columna, vamos a localizar el menor costo. Y al 25 ya no se toma en cuenta porque ya hay asignación. Entonces, entre 70 y 30, vamos a elegir el 30, ya que es el menor costo. En esta celda, en esta casilla, vamos a asignar una cantidad. Vemos que en la demanda tenemos 30 y en la oferta 65. Entre esas dos, la cantidad menor es 30. Por lo tanto, vamos a asignar 30. Asignando este 30, ya vamos a satisfacer la demanda de la joya. Por lo tanto, cancelamos la casilla que nos queda en esa columna. Vamos a ajustar la demanda y la oferta. En el roble, aún tenemos una demanda de 40. En la joya, ya no tenemos demanda, ya está satisfecha. En la loma, tenemos 50. En la columna ficticia, tenemos 20. En las ofertas para Zacatepeques, teníamos 65, pero asignamos el 30. Entonces, 65 menos 30 nos da 35. Nos queda 35 en la oferta de Zacatepeques, para agotar. En Chimaltenango, aún tenemos 75. Ya con eso, vamos a calcular una nueva multa. La multa para el roble, 60 menos 45, 15. La joya ya está satisfecha. La loma sería 75 menos 35, 40. No tenemos multa para el tiquí. En Zacatepeques, sería ahora 45 menos 35, nos da una multa de 10. En Chimaltenango, 75 menos 60, nos da una multa de 15. Entre las multas que tenemos, 10, 15, 15 y 40, la mayor entre ellas sería 40. En la posición de esa multa, que es en la columna de la loma, vamos a localizar el menor pozo en esta columna. Tenemos 75 y 35, el menor es 35. Por lo tanto, en esta celda, vamos a asignar una cantidad. Nos vamos a dar cuenta, en la oferta, tenemos 35. En la loma, tenemos una demanda de 50. Por lo tanto, vamos a agotar la oferta. Entonces, asignamos 35 a esta celda. Si nos damos cuenta, con eso agotamos la oferta de Zacatepeques. Por lo tanto, cancelamos las casillas que aún están descubiertas en esta fila. Ajustamos la demanda y la oferta de Zacatepeques, ya agotamos la oferta, por lo tanto, es cero. En Chimaltenango, aún tenemos 75. San Cristóbal ya está agotada también. El roble, tenemos 40 en la demanda. La joya ya está satisfecha. En la loma, teníamos 50 de demanda, pero acabamos de asignar 35 en esta columna. Por lo tanto, 50 menos 35, nos quedan 15 unidades todavía en la demanda de la loma. Y ficticio, 20. Ahora, de nuevo, vamos a calcular una nueva multa. Si nos damos cuenta, en el roble, ya solo hay una casilla de escubierta. Por lo tanto, no podemos calcular una multa. En la joya, ya está satisfecha. En la loma, de igual manera, ya solo hay una casilla de escubierta. No tenemos multa. En el ficticio, tampoco hay multa. Para las filas, para Zacatepeques, ya no hay multa. Ya está todo agotado. En Chimaltenango, tenemos dos casillas, tres casillas de escubierta. Entonces, aquí todavía podemos calcular una multa con el costo 75 menos 60. Nos da una multa de 15. San Cristóbal ya está agotado. Entonces, aquí nos queda una sola multa. Seleccionamos esa multa. En esta fila, donde está ubicada la multa, vamos a localizar el menor costo. En este caso, es 60. En esta celda, vamos a asignar una cantidad. Vemos en la demanda, donde tenemos 40. Y en la oferta, tenemos 75. De las dos, la menor es 40. Entonces, vamos a asignar 40. Al asignar 40, ya satisfacemos la demanda del roble. Entonces, se cancelan las demás casillas, pero en este caso ya están canceladas. Entonces, ahí se queda. Y para la oferta de Chimaltenango, teníamos 75 y asignamos 40 en este momento. Entonces, 75 menos 40 nos da 35. Entonces, ya vemos que en la loma nos queda 15 en la demanda, en ficticio tenemos 20 y 35 de oferta de Chimaltenango. Volvemos a calcular multa, si nos damos cuenta. En la loma solo tenemos una casilla, por lo tanto no tenemos multa. En la columna ficticia no hay multa. Tacatepec está agotado, San Cristóbal también. Nos queda Chimaltenango. Tenemos dos casillas descubiertas, pero una de ellas es cero. Para las multas no se toman en cuenta los costos cero. Por lo tanto, ya solo tenemos una casilla descubierta con costo. Entonces, no podemos calcular una multa. En este caso ya no tenemos multas. Pero sí casillas vacías y demanda de oferta que tenemos que agotar y satisfacer. Entonces, se elige arbitrariamente qué vamos a asignar en qué casilla. Asignamos en la casilla de Chimaltenango y la loma en el costo 75, una cantidad. Nos damos cuenta en que en demanda tenemos 15 y en la oferta 35. La menor es 15, asignamos 15. Al asignar 15, entonces ya se satisface la demanda de la loma. Y para la oferta en Chimaltenango teníamos 35. Le restamos 15 que acabamos de asignar. Y nos queda una oferta de 20. Nos damos cuenta que aún tenemos una oferta de 20 y una demanda de 20. Por lo tanto, asignamos 20 en la última casilla descubierta que nos queda. Al hacer esta asignación, ya satisfacemos toda la semana. Y también agotamos las ofertas. ¿Tienen alguna duda con este procedimiento de aproximación de Boger, ya sea de este ejercicio o de otro ejercicio de las hojas de trabajo? Por favor. ¿Se toparon con algún inconveniente en las hojas de trabajo o les surgió una duda cuando la hicieron? Pueden preguntar también ahorita. Todo bien, dice. Está bien, Alex. Esperemos entonces. Más adelante resolvemos esta duda. Si gusta, al final de este periodo. Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, pasos secuenciales vamos a ver ahorita. Entonces, ya teniendo las asignaciones, vamos a hacer el programa factible de distribución que nos dio el método de Boger. El orden en que ustedes vayan colocando las asignaciones no va a alterar el resultado. Teníamos de estas columnas origen, destino, unidades, costo unitario y costo total. La primera asignación fue de Zacatepeques a La Joya, 30 unidades a un costo de 30 con un costo total de 900. De Zacatepeques a La Loma, asignamos 35 unidades a un costo de 35, 35 por 35, 1,225. De Chimaltenango a La Loma, tenemos 15 unidades a un costo de 75, 15 por 75, 1,125. De Chimaltenango a Ficticio, se asignó 20 unidades, el costo es cero, por lo tanto el total es cero. De San Cristóbal a La Joya, 45 unidades a un costo de 25, 45 por 25, 1,125. Sumamos los costos totales y nos da un costo fácil de distribución de 6,775. Ahora vamos a ver si este programa es el óptimo y si no lo es, pues el método de pasos secuenciales nos va a dar el programa óptimo para este ejercicio. Primero, tenemos que ver si es necesario o no aplicar una asignación ficticia. ¿Cómo vemos eso? Vemos el número de asignaciones que nos dio el programa factible. En este caso es 6, las asignaciones que tenemos. Debe ser igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Teníamos 3 filas más 4 columnas. ¿Se toma en cuenta la columna o fila ficticia? Sí, sí se toman en cuenta. Entonces 3 más 4 menos 1 nos da 6. 6 es igual a 6, por lo tanto si cumple no se necesita una asignación ficticia en este caso. Para pasos secuenciales entonces construimos un cuadro donde esté el origen, el destino, los costos de cada origen a cada destino y las asignaciones que se tienen en el programa factivo. Para trabajar pasos secuenciales se debe calcular un costo marginal para cada celda vacía que haya. En este caso nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas vacías, por lo tanto vamos a calcular 6 costos marginales. ¿Cómo los calculamos? Nos ubicamos en una de las celdas vacías. Aquí la primera de Zacatepec es el roble. Colocamos la palabra inicio. Y de este inicio vamos a hallar un ciclo apropiado que empiece de esa celda y termine en esa celda. El objetivo aquí va a ser que el recorrido que nosotros hagamos sea el más corto posible. Vamos a tomar en cuenta solo las celdas donde haya asignación. Donde hay asignaciones van a ser topes y que nos van a permitir girar o virar nuestro recorrido para volver al inicio. En este caso vamos a recorrer hacia la derecha. Ustedes bien pueden empezar hacia abajo, hacia el 40, si gustan. Cada quien lo realiza como guste. La cosa es que el camino sea corto. Del inicio al 35. Del 35 al 15. Del 15 al 40. Y del 40 al inicio. Si nos damos cuenta, ahí tenemos un ciclo. Empieza el inicio, termina el inicio. Se dan cuenta es corto, solo tiene tres topes. Después de haber recorrido o de haber encontrado el camino, vamos a colocar signos a los costos. A los costos de las celdas. Donde giramos en el recorrido. Iniciamos con un signo positivo en la casilla de inicio. Vemos el siguiente punto. Negativo en el menos 35. Positivo en el más 75. Y negativo en el menos 60. Tenemos que verificar que en cada fila y en cada columna del recorrido, solo haya un número positivo y uno negativo. Al cumplir esto, entonces, se realizan los cálculos con los costos. 45 menos 35 más 75 menos 60. Y nos da nuestro primer costo marginal, que es 25. Vamos con el siguiente. Con la segunda celda vacía, colocamos inicio. Buscamos un recorrido corto, que empiece el inicio, termine en la celda de inicio. Vamos a recorrer hacia abajo, hacia el 20, a la izquierda al 15, hacia arriba al 35, y hacia la derecha, volvemos al inicio. Después de terminado el ciclo, colocamos signos a los costos. Comenzamos con signo positivo, de ahí negativo, de ahí positivo y de ahí negativo. Verificamos que en las filas y en las columnas, solo haya un signo negativo y un signo positivo. Al cumplirse este, se calcula el costo marginal. 0 menos 0 más 75 menos 35. Nos da un costo de 40. Para la tercera celda vacía, es entre Simaltenango y La Joya, donde está el costo 70. Colocamos inicio. Empezamos un recorrido. Aquí tenemos la opción de ir hacia el 30, hacia arriba, hacia la derecha al 35, hacia abajo al 15, y del 15 al inicio. Ya tenemos el recorrido. Colocamos signos a los costos. Comenzamos con positivo, en la casilla de inicio. De ahí seguimos el recorrido. Ponemos negativo, de ahí positivo y de ahí negativo. Después de verificar en las filas y columnas, si solo hay un signo positivo y uno negativo, se realizan los costos. 70 menos 30 más 35 menos 75 igual a 0. Tenemos el siguiente cuadro para la siguiente celda vacía, que es entre San Cristóbal y el Roble. Vamos a empezar un recorrido. Tenemos la opción de subir al 40 o de ir a hacer 45. Cualquiera de las dos estaría bien. En este caso vamos a subir al 40. Del 40 nos vamos a dirigir al 15. Del 15 al 35. Del 35 al 30. Del 30 al 45. Y del 45 volvemos al inicio. Colocamos signos. Iniciamos con el signo positivo. Después negativo, después positivo, después negativo. Y así hasta llegar al inicio de nuevo. Verificamos que en cada columna y en cada fila solo tenemos un signo positivo y uno negativo. Entonces ya calculamos el costo marginal. 45 menos 60 más 75 menos 35 más 30 menos 25 igual a 30. Tenemos la siguiente. La siguiente celda vacía, que está entre San Cristóbal y La Loma. Vamos a ver. Hagan el recorrido de esta celda, de este costo marginal. Coloquen las cantidades ahí en el chat. Gracias. 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 Para los que tomaron en cuenta el 15, ahí es incorrecto, no se toman en cuenta de esta casilla. ¿Por qué? Porque ya sea que agarren del inicio hacia arriba o que venga su recorrido del 35 al inicio, se van directo de tope a tope. No toman en cuenta el que está en medio, va a ser como que fuera un puente. Del 35 directo al inicio o del inicio directo al 35. ¿Por qué? Porque vamos a cortar el camino. En lugar de ir, digamos, abajo del puente y recorrer los dos topes, es mejor ir directos al 35. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Podríamos decir que tendríamos que utilizar únicamente las esquinas, ¿verdad? Ajá, sí, se podría decir de esa manera. Solamente las esquinas, nada de cosas en medio. Gracias, licenciada. Ajá, entre más directo sea el recorrido, mejor. Gracias, licenciada. Bueno. Entonces, en este caso, yo me dirigí hacia la izquierda al 45, hacia arriba al 30, hacia la derecha al 35 y del 35 al inicio. Colocamos signos positivo para el 50, negativo al 25, positivo en el 30 y negativo en el 35. Calculamos los costos marginales, que serían 50 menos 25 más 30 menos 35 igual a 20. Entonces, vamos de nuevo, vamos, pongan ahí el recorrido para esta última casilla vacía. Aquí está el inicio entre San Cristóbal y la columna fictiva. Pongan ahí en el chat el recorrido. Gracias. 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 Hay algunos que todavía les falta practicar. Bueno, recuerden que para realizar el recorrido solo vamos a tomar las celdas donde hay asignación. Esos van a ser nuestros topes, nuestras esquinas, nuestros semáforos, como ustedes quieran verlo. Ahí donde hay asignaciones es donde nos va a permitir girar y seguir caminando, seguir recorriendo hasta llegar al inicio de nuevo. En este caso vamos del inicio al 45, del 45 subimos al 30, del 30 al 35. En este caso sí tomamos en cuenta el 15 porque no tenemos una asignación más abajo. Es la única asignación que nos va a permitir girar de nuevo a la izquierda, del 35 al 15 y del 15 al 20. Y del 20 volvemos al inicio. También algunos lo hicieron del inicio al 20, del 20 al 15, del 15 al 35, del 35 al 30, del 30 al 45 y del 45 volvieron al inicio. Ese es el recorrido correcto. Ponemos signos a los costos del recorrido, comenzamos con un positivo. Entonces a la hora de hacer los cálculos sería 0, menos 25, más 30, menos 35, más 75, menos 0, igual a 45. Con esto terminamos los costos marginales para las seis celdas vacías que teníamos y si nos damos cuenta solo tuvimos resultados positivos y un 0. Cuando sea de esta manera, esto nos está dando la pauta de que el programa que estamos evaluando es el óptimo. Este programa ya es el óptimo. Por lo tanto, realizamos el programa óptimo de distribución, que en este caso es el mismo que nos dio el método de Boeing. Si en pasos secuenciales los costos marginales les dieran resultados negativos, eso quiere decir que aún no es un programa óptimo. Se necesita hacer una redistribución de las asignaciones, se cambian estas asignaciones y entonces vamos a obtener un óptimo. Esto nos va a ayudar a disminuir todavía el costo de distribución. Más adelante, en el siguiente repaso, vamos a ver un ejemplo de cómo sería esta redistribución. En este caso, ya tenemos el programa óptimo de distribución. El cuadro óptimo de distribución de cada origen a cada destino, el cual podrá garantizar a la empresa minimizar el costo de transporte, satisfaciendo las demandas y considerando las limitaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda con este ejercicio? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a continuar. Gracias. 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 El siguiente ejercicio, ejercicio 27, está en la página 224 de Zulip. Dice, Si la gasolinera te toco regala también gorra y gana 30 si la gasolinera te toco regala lentes. Cuando la gasolinera sol regala llavero obtiene 70 ventas menos cuando la gasolinera te toco regala lentes. Si esta gasolinera regala gorra, la gasolinera sol se beneficia con 50 ventas. Y si regala lo mismo, la gasolinera sol obtiene 70 ventas más. Al regalar la gasolinera sol lentes pierde 30 ventas si la gasolinera te toco hace lo mismo. Gana 10 si la gasolinera te toco regala llavero. Y gana 20 si la gasolinera te toco regala gorra. De acuerdo con lo anterior, se necesita saber los siguientes. ¿Qué gasolinera gana el juego? ¿Qué beneficio obtiene el ganador? ¿Qué estrategias se le debe de recomendar a cada uno? Si cada gasolinera lanzara sus estrategias durante un año, ¿cuántos días debe lanzar cada estrategia, cada gasolinera? Este ejercicio de esta teoría de juego. Para darle solución, identificamos objetivos, competidores y estrategias. El objetivo va a ser encontrar un resultado en la competencia de dos gasolineras. Los competidores son sol y te toco. Yo lo vamos a ubicar en las filas y te toco en las columnas. Si quieren hacerlo al contrario, pueden hacerlo. Estrategia está, se van a regalar llaveros, gorras o lentes. Llaveros va a ser X1 en las filas y Y1 en las columnas. Gorras va a ser X2 en las filas y Y2 en las columnas. Lentes va a ser X3 en las filas y Y3 en las columnas. Vamos a construir una matriz de juego. Esta matriz de juego va a estar formada por el competidor de las filas, que es Sol, X1, X2, X3. El competidor en las columnas, que va a ser te toco, Y1, Y2 y Y3. Para llenar los datos en esta matriz, nos vamos a guiar con la información que nos pide al ejercicio. Vamos a trabajar en función al jugador de las filas, que en este caso va a ser Sol. Cuando se trabaja en función de los jugadores de las filas, nos dice que el valor de pago, que son las cantidades que se van a colocar en la matriz, Y si favorece al jugador de las columnas, esta cantidad se coloca con signo negativo. Este procedimiento que estamos realizando se llama método de punto de sí. Este método de punto de sí siempre se va a realizar, ya sea que sí haya punto de sí o que no encontremos punto de sí. Entonces, leamos la información que tenemos. Si la gasolinera Scholl, nos ubicamos en Scholl, regala gorra, gorra sería X2, pierde 40 ventas si la gasolinera te toco, regala llavero. Entonces, vamos a localizar el soco cuando regala llaveros, que sería Y1. Entonces, entre X2 y Y1, vamos a colocar 40, como dice Scholl, pierde, el fino va a ser negativo. De ahí dice, pierde 50 si la gasolinera te toco, regala también gorra. Entonces, nos ubicamos X2, gorra para Scholl, gorra para te toco, Y2, dice pierde 50. Aquí en pierde 50 venimos en función a la gasolinera Scholl. Entonces, el fino de este 50 es negativo. De ahí dice, y gana 30 si la gasolinera te toco, regala lentes. Continuamos en X2 en Scholl. Ahora buscamos te toco cuando regala lentes, que sería Y3. Dice, gana 30. O sea, el 30 es positivo. Ahora dice, cuando la gasolinera Scholl regala llavero, es X1. Obtienes 70 venas menos cuando la gasolinera te toco, regala lentes. Entonces, nos ubicamos en Y3, que es cuando te toco, regala lentes. Ese 70 va a ser signo negativo, que nos dice que tiene 70 venas menos. ¿Quién obtiene estas 70 venas menos? Scholl. De ahí dice, si esta gasolinera regala gorra, o sea, te toco. ¿Quién es esta gasolinera? Te toco. Si esta gasolinera regala gorra, entonces vamos a Y2. La gasolinera Scholl se beneficia con 50 venas. Aquí estamos en X1 de Scholl, Y2 de te toco. Dice que Scholl se beneficia con 50 venas. Entonces, el signo de este 50 es positivo. Y si regalan lo mismo, o sea, llaveros y llaveros, tanto Scholl como te toco, X1, Y1. La gasolinera Scholl obtiene 60 venas más. El signo de este 60 va a ser positivo. Después dice, al regalar la gasolinera Scholl lentes, nos vamos a X3 para Scholl, pierde 30 venas y la gasolinera te toco hace lo mismo. Busquemos cuándo la gasolinera te toco también regala lentes, que serían Y3. Dice que pierde 30 venas, por lo tanto, el signo de este 30 es negativo. ¿Gana 10? Si la gasolinera te toco regala llavero. Nos ubicamos en Y1, X3. Dice que gana 10. ¿Quién gana 10? La gasolinera Scholl, por lo tanto, el signo de este 10 va a ser positivo. Y gana 20 si la gasolinera te toco regala gorras. Te toco Y2 para gorras, el signo del 20 va a ser positivo. No sé si hay alguna duda con formar la matriz de juego. Vicente, ¿sabes algo una duda? Sí, diga. Aquí estamos, como usted decía, en función de las filas. ¿Siempre se va a trabajar de esa manera o va a depender siempre del ejercicio que nos estén dando? Va a depender de el planteamiento del ejercicio y de cómo quiera verlo usted. Para mí, se me hace más fácil trabajar en función del jugador de las filas. Cuando benefician a ese jugador, entonces el signo de la cantidad va a ser positivo. Y cuando no se beneficia ese jugador de las filas, entonces la cantidad, el signo de la cantidad va a ser negativo. A mí se me hace más fácil trabajar de esa manera. Ah, bueno. Gracias, Vic. Gracias. Bueno, está bien. ¿Alguna otra duda? Licenciada, disculpe. Si se trabajara al revés, digamos que de exacto serían filas y shawl columnas, de igual forma se puede trabajar dándole de la misma forma negativo cuando no favorece a filas y positivo cuando favorece a columnas. Sí, también se puede trabajar de esa manera. Gracias. Le va a dar los mismos signos. Gracias. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver a localizar la cantidad menor en cada fila y la cantidad mayor en cada columna. vamos a iniciar con x1 en esta fila ¿cuál sería la cantidad menor? Menos 70. Sí, así es, menos 70. ¿En x2? Menos 50. Menos 50. Así es, ¿en x3? Menos 30. Menos 30. Muy bien. Ahora, en las columnas vamos a localizar la cantidad mayor en cada columna. Para y1, ¿cuál sería la cantidad mayor? 60. 60. ¿En y2? 50. 50. ¿En y3? 30. 30. Ya teniendo estas cantidades, ahora vamos a localizar el maximin y el minimax. El maximin es el elemento de mayor valor entre los menores en cada fila. El minimax es el elemento de menor valor entre los mayores de cada columna. Entonces, para el maximin nos vamos a ubicar en las filas. Vamos a buscar el mayor que hay entre estas cantidades menores que serían entre menos 70, menos 50 y menos 30. ¿Cuál es el mayor? Menos 30. Menos 30. Así es. Y en las columnas vamos a localizar el menor. El menor entre 60, 50 y 30 va a ser 30. Ahora, vamos a ver si en este ejercicio hay punto de silla o no. ¿Cómo vamos a saber eso? El minimax y el maximin tienen que ser el mismo número. Si son el mismo número, entonces tenemos punto de silla. Si no son el mismo número, no hay punto de silla. En este caso, nos damos cuenta que el maximin y el minimax no son iguales. Menos 30 no es igual a 30. Por lo tanto, no tenemos punto de silla y el valor de juego no está determinado aún. ¿Cómo vamos a determinar ese valor de juego? Entonces, ahora nos vamos al método 5. ¿Alguna duda de cómo localizar el maximin minimax? No, licenciada. No. Ahí está claro, entonces. Para comenzar, el método simple lo vamos a realizar por medio de una maximización. se podría trabajar con una minimización, pero el proceso es más tardado, un poquito más complicado, pero es mejor trabajarlo con una maximización y es más recomendable. La maximización se va a trabajar en función a los jugadores de las columnas que serían con las estrategias de G, G1, G2 y G3. Primero vamos a definir la función objetivo o maximizar Z, que sería G1 más G2 más G3. Después, vamos a definir las desigualdades perspectivas. estas desigualdades las vamos a formar con las filas que tienen la matriz de juego. En la primera fila está el 70 de G1 más el 50 de G2 menos el 70 de G3. Aquí vamos a tomar en cuenta los signos que tenga cada una de las cantidades dentro de la matriz. esto va a ser menor o igual a 1. La segunda sería menos 40 de G1 menos 50 de G2 más 30 de G3 menor o igual a 1. La tercera es 10 de G1 más 20 de G2 menos 30 de G3 menor o igual a 1. A esto le agregamos la desigualdad restrictiva de la no negatividad que nos dice que G1 G2 G3 deben ser mayores o iguales a C. Por factor tiempo vamos a continuar el día lunes con el repasco con este ejercicio y otros ejercicios que vamos a ver. Hasta el momento tienen alguna duda con respecto al procedimiento que debamos. No licenciada si le he entendido aún tengo unas cosas que practicar pero todo bien gracias. Ah bueno está bien dale retorno. No sé si tienen alguna duda con las hojas de trabajo también bueno ahí nos vamos a quedar nos vemos el día lunes para continuar con el repaso que tengan una feliz noche que descanse que descanse que descanse que descanse Gracias.